de la Lotería de la Cruz Roja de la Cruz Roja Buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, donde ganas ayudando, y es martes 6 de septiembre, y este es el sorteo número 2961, nos acompañan los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Secretaría Distrital de Gobierno, y Auditoría Interna y Revisoría Fiscal del Gobierno, nos se ponen en funcionamiento las baloteras, esta noche puede ser el ganador de 5 mil millones de pesos, pero adicional, te puede llevar una bronco Ford 20-22, así que muy atentos allá en casa. Número para el premio mayor es el 2, 2, 1, 3, y la serie es la 0, 0, 0, verifiquemos juntos este número, número 2, 2, 1, 3, serie 0, 0, 0, de nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién es el ganador de esa espectacular camioneta, una Ford Bronco 20-22, que se llevan esta noche con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, así que muy atentos allá en sus casas, porque este es el número de la camioneta. Número 6, 0, 3, 7, y la serie es 0, 73. Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días, feliz noche.